bueno comenzamos amigos comenzamos con el vídeo de hoy he visto que están muy pendientes en los comentarios y que está comentando muchos vídeos principalmente maría gonzález creo que no me equivoco con el nombre si me equivoco que me corrija un saludo para ella que me ha recomendado este reto de hacer que ya tengo un vídeo acerca de él creo que lo puede dar en una tarjeta arriba del vídeo porque ya lo he hecho este desafío este reto pero intentar de nuevo pero esta vez diferente voy a tratar de ganar las tres carreras a la vez y me voy a dar un poco de ayuda para no para no que se me haga mucho difícil muy difícil voy a dar un poco de vida como por ejemplo voy a poner un buen carro para que nadie me haga difícil ganar creo que éste me va a ir bien no sé la verdad vamos a hablar con esta mujer el crucer vamos a ver cómo nos va con este si el desafío sale es que somos los la hostia que somos los mejores pero que no se sabe la verdad en este juego porque a veces los personajes son tan usan tantos poderes que ni te das cuenta cuando te dan lanzan los poderes pero antes quiero decirle amigos que por favor si quieren pueden ver el vídeo hasta el final y así youtube recomienda más mi canal porque si los vídeos sólo se ven una parte del contenido en los vídeos por youtube no lo recomienda no le mientas a un mentiroso sigue recomendando el canal de otros canales no menos el mío ahí le digo que le activen la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo para hacer los primeros que vayan comentando y viéndolo me voy a concentrar en la carrera porque esta carrera tengo que ganarla el personaje me lo voy a cambiar a la próxima si puedo con este no voy a ganar ese ya lo tengo perdido voy a lanzar este poder ahorita mismo para que no vence mucho ahí puede ahí eso es un buen error mío ahí pude haber explotado yo no me percaté si estaba muy lejos el o muy cerca lo bueno de este carro que no no los obstáculos son no lo no le hacen una no le hacen daño no le hacen mucho daño pues no no el auto no revienta si me cargaste pues no tienes otro lugar donde decir estupideces de carrera ganada si me carga si me carga este poder es carrera ganada ya la gané ya imposible que me ganen la carrera así que primera carrera ganada amigos estamos de muy buena suerte estos días en beachway racing vamos a la siguiente carrera hay que ser inteligente también porque si me voy a sacar esta pista desde el estadio es que voy a perder así que no la voy a usar como una de tres vamos a ver cómo hermano está sin muchos rodeos vamos a comenzar me dije que me hagan ver el personaje vamos a dar una segunda oportunidad por un demonio lo que faltaba en la carrera no usé para nada el poder de boca es que no me gusta ese personaje no lo uso para ganar si quiero ganar una cosa y voy a competir en serio no 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 uso este personaje siempre voy por los dos poderes pero lo principal que me tengo que poner me pongo el escudo aquí porque aquí es principalmente usarlo porque aquí perder el control en esta en esta pista de martes es difícil vale más que este auto tiene un arranque rápido aquí me lo como y esta carrera parece que la vamos a ganar también voy a tratar de usar el poder rápidamente este lo este este denle like al vídeo amigos si les está gustando el contenido si les está gustando el vídeo ya van siendo dos carreras que estamos ganando tengo la teletransportación tengo un comodín no sé por qué me afectó el en la bola de disco jimmy si tenía el escudo tengo la ventaja es que tengo mejorado los poderes casi al máximo los tengo a nivel 8 o nivel no nivel tan bajo entonces los poderes me duran bastante tiempo voy a usar el poder aquí este del ángel para que no me puedan hacer daño mientras estoy en el aire porque aquí es difícil volver a conseguir el control de la pista voy a usar este poder aquí para que no me agarren nada de ventaja no darles ninguna posibilidad de que me gane como ven los cohetes eso me salen de 3 y a veces me salen de 4 porque el poder lo tengo mejorado muchísimo lo tengo mejorado hasta la casi hasta el máximo uso el escudo aquí pero esta carrera ya ganada y si win aunque venía aunque venía detrás de mí seguido aunque venía este personaje que venía a venir a disco jimmy tras la parte mía casi a un metro como les dije la mayor suerte del juego no sé que me está pasando estos días pero estoy ganando todas las carreras de los vídeos vamos a ver esta esta pista es cierto por cierto más tratar de usar los atajos no uso los atajos no no me importa a veces usar los atajos pero me di la de tuve que coger este carro porque me tenía que tener un poco de ventaja por lo menos para poder ganar las tres carreras si cogía un carro no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar débil es que las iba a perder todas saludos a todos amigos los que se han suscrito al canal espero que les guste este canal de beach boy racing 2 recomienden un juego que le guste que les guste a ustedes voy a estar porque me persigue la desgracia bajo aunque es que me es mala idea juez vamos a dar este poder aquí de mala idea es atajo por la tnt vieron que perdí el control pero por la tnt perdí el control no fue porque pudo quise perder el control si no hubiera ido por la tnt no me mata no me matan digo no me choco no exploto voy a usar el atajo de aquí este es un poco más fácil de hacerlo aunque a veces aunque a veces choca con el tren a veces hay un persona una parte de él voy a usar este poder aquí pero por qué me persigue la desgracia no ahorita no ahorita pero me voy a separar un poco de él para que no me pueda explotar yo y esta carrera también va a ser easy win yo creo que no pero si me robó el poder voy a lanzar este ahorita esta vez tal vez me funciona tengo la tengo el comodín del no usé el atajo ahí sí perdí creo que esta carrera sí perdimos voy a usar la teletransportación uy está perdida esta carrera más perdida que la vida carga 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 el poder bueno intentamos ganar la primera no todos se pueden ganar pero vamos a quedar en segunda posición que más o menos bien aunque aunque sólo que se bugue el pirata pero imposible que se bugue ganamos dos carreras de tres el reto está casi cumplido no está cumplido al 100% digamos que está cumplido un 70% vemos hasta el siguiente vídeo amigos dejen los retos este lo diría que del 50% lo que lo pasé no lo ganó lo pasé completamente este correto está casi ganado pero gané dos carreras que fueron pedazos de carreras denle like si les gustaron esta carrera nos vemos hasta el siguiente vídeo